Recibimos en Noches de Cabareta a Carlos Terán, el tanque. Porque lo van a oír ustedes cantar. Hace siete años llegó solito con la ilusión de llegar a la Ciudad de México. Llegó a la Ciudad de México, venía en el camión y llegando, ¿qué creen? Que lo asaltan. ¡Tómala! Y que le bajan cartera, calzones y todo. No, los calzones ahí se quedaron. Se quedaron ahí. Ahí están. Afortunadamente. Orgullo de tu ciudad. Playa Vicente, Veracruz. Playa Vicente, Veracruz. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Bueno, ¿por qué lo presentamos así? Usted va a decir, ¿pero por qué? Óigalo cantar y usted me dice si canta bien o canta mal. Es mi amigo Carlos Terán, le decimos, el tanque que canta Luces de Nueva York. Papá, bienvenido. ¡Ay, mamito! Y mira cómo gozo, papi. Hasta los cientos, cientos. Fue en un cabaret, donde te encontré bailando, vendiendo tu amor al mejor posto y soñando. Y con sentimiento noble, yo le brindé como nombre a mi destino y mi corazón. Y pasado ya algún tiempo pagaste mi noble gesto, con calumnias y traición. Vuelve al cabaret, no me importa ya tu suerte. Ya, ya no quiero más volverte a encontrar, liberte. Vuelve ahí cabaretera, vuelve a hacer lo que antes eras en aquel pobre reino. Allí quemaron tus alas, mariposa equivocada a las luces. Fue en un cabaret, donde te encontré bailando. Vendiendo tu amor al mejor postor soñando Y con sentimiento noble yo le brindé como nombre mi destino y mi corazón Y pasado ya algún tiempo pagaste mi noble gesto con calumnias y traición Vuelve al cabaret, no me importa ya tu suerte Ya, ya no quiero más volverte a encontrar, ni verte Vuelve ahí cabaretera, vuelve a hacer lo que antes eras en aquel pobre rico Allí quemaron tus alas, mariposa equivocada las luces de Nueva York Adiós, adiós Cabaretera Adiós, adiós Sí señor, a nombre de nuestros productores de Chava, de Vicky, de todos los que trabajamos aquí ¿Sabe qué? Le mandamos un abrazo Ahí está Andrea, ahí está Ra, ahí está Sugei Todos le decimos gracias Pásenla bien, él también trabaja con nosotros Es el del cabaret número uno, ya sabe Le mandamos un abrazo Y arriba las chivas ¡A ver! Vendiendo tu amor al mejor postor soñando Vendiendo tu amor al mejor postor soñando